El que recibe a un niño como esté en mi nombre, le recibe a mí. Los invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio, entonando el Aleluya. El que recibe a un niño como esté en mi nombre, le recibe a mí. Aleluya, 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 Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes.